Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Daisy, ¿cómo estás? Hoy 4 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños Y estas serán andas con todo el amor y el cariño De parte de tu abuela Julia Almanza El tío David Moreno Y toda tu familia Y tu María Chiguanil Primera Clase Tanto olvidé de tu ventana Para que paz que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado Que llueve ser tu vuelo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo El aplauso familia fuerte Que se escuche Todos los que estamos reunidos Acompañándome con las panas A cantar el Happy Birthday Para Daisy Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Daisy Happy Birthday To you Que los cumplas Feliz Feliz Que los vuelva a cumplir Cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año De ti Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Años que Dios te regale Y una bulla arriba Y una bulla arriba Vamos, vamos Fe, 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 fe Ahí vamos a tonar una canción Para que le damos Ahí vamos a entregar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre lleno de la vida Le faltará Y que los cumpla feliz Y que los cumpla feliz Muy feliz Que se nos va a hacer ese reino No sé Que los cumpla feliz Muy feliz Y que los cumpla feliz Y llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que de mi padre muchas más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Voy a cantar una canción Simplemente voy a Nuevamente agradecerles a todos ustedes Por compartir Con mi sobrina en este día Tan especial para ella Repito nuevamente Es con Mucho cariño Es algo muy sencillo, muy humilde Con todo el corazón Feliz cumpleaños sobrina Muchos, muchos años Y no cambies No cambies esa sencillez Esa amablez Esa dulzura Por favor Vamos a comenzar la canción Por favor, la mamá y el tío abracenla bien fuerte Para el ángel de la casa Danza crisis Hoy hace quince años que yo vi nacer A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor Nació 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 mi Daisy Mi linda Daisy Y Daisy ha empezado A decir Mi mamá Sonríe Sonríe Que duerme En brazos Del papá Le regalan su cuna Dormirá blancas lunas Que bendijo tu pan Y es un ángel Y es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la venía de lo eterno Para ser la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor Tu amor Y es un ángel Y es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño que se ha vuelto Realidad Y es hoy Tu perfume a pasto No más huele solamente En mi amor Ay, 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 ay Un fuerte aplauso Todos los aplausos para Daisy Por favor Bueno y seguimos Seguimos con este homenaje Por favor toma asiento Y ya se lo dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, ritmo, prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Tú llegaste de repente Mi corazón empieza a entrar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esa rosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esa rosa De gracias al cielo Por haberte conocido El aplauso para Daisy Y hacia el cielo Te cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás nuevo Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Y ese aplauso bonito Para ella Una canción que quieran escuchar Tenemos por ahí Mi niña bonita Tenemos También tenemos En tus 15 años De Yendul Rivera Claro que sí Vamos a A complacerlos Sí Sí señora Vamos a comenzar la canción Y dice Muchachos En tus 15 años ¿De acuerdo? ¿En tus 15 años? ¿Cuál? ¿En tus 15 años? Hoy es un lindo día Fecha especial Para ti Cumplas 15 años Mi niña Que los cumpla Es muy feliz Solo te pido Mi niña Que no olvides Tu niñez Y tampoco Estos viejitos Los que te vieron Crecer Y que si un día Se enoja Y no puedes Comprender Quiero que entiendas Mi niña Que lo hacemos Por tu bien Hace 15 años Hace 15 años Mi niña Nos alegras De nacer Jafa Hoy nos alegras A todos Empiezas a ser Mujer Lejas atrás Tantas cosas Tus sueños Tus sueños Y tu niña Y tu niña Te esperabas Ansiosa Tú ya querías Crecer Tú ya querías crecer ¿De qué sentras Tantas cosas Tus sueños Y tu niña Pero esperabas Ansiosa Tú ya querías Crecer Ay, el aplauso bonito Para decir No, vos con Otra canción Bueno, de parte Tu mamá Eso que dice Yo te esperaba Y dice así Ay, eso Yo no 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 Yo te esperaba Y te iba a enojecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Era la luna llena de perfil Contigo dentro Yo jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus viernes y tus frífiles Pateando en la oscuridad Te invito en la oscuridad Soñar no cueste no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto Mucho es más En la oscuridad Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Tu voz muerta de miedo Yo te deseo que te deje llevar más que lejos Mucho más que yo ¡Aplausos para Daisy Bonito! Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Con sueños de color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar De todo el escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte mi mano Yo te esperaba Imagina no se te acercan De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te entiendo Yo te recuerdo Que te deje llevar más que lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espeldo nos miraba Y ya Ella te amaba Y ese aplauso bonito por favor Bueno y seguimos de canciones Porque vamos a bailar de pie por favor Y toda la familia con las palmas arriba Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos pobres Yo me digo Ay Daisy Y al mirar que no me quieres Al mirar que me despeces Yo me digo Ay Daisy Ay mi Daisy Mi Daisy Mi Daisy Es el nombre que llevo Vamos a hacer este zapatillito Para todos ustedes Muchachos Un, dos, tres Marachi Primera clase ¡Así! ¡Ey! ¡Aaa! Un, dos, tres Marachi Primera clase Es zumosa Mi mujer Mi mujer El mamá albrar Oye Todavía Pontece Y el mamáquin La mamá albrar Y el mamá albrar Y el mamá albrar Awe Eso Mira, ¿bailamos? ¡Chao! Madreo 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 Pero ahora es que aquí este muchacho de la cintura Agárralo de fuerza ahí Dicen por ahí El vicio de Marte es malo Imaginamos lo que Usa tres mil labios Aquí las chicas, ¿algunas? ¿Cómo? Agárralo, muchacho Imaginamos, dice Que digan lo que digan Ah, no, ya me agarra ¿Listo? Tú me agarra la cintura fuerte, ¿listo? Amiga con las palmas ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Quincero! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se peñó la fiesta Ay, es la noche de cerrucho, bebé De ahí en la misera Que esta noche de cerrucho, cerrucho, cerrucho Y ese es un carvitero Ay, no, ay, no Y ese es un carvitero Ay, no, ay, no Se oye que la clava, clava Clava, 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 clava Y clava, eso Ahora pasen al frente Mirando los ojos al mariachi, por favor Moviendo la cintura del lado al lado Moviendo la cintura del lado al lado Y díselo, díselo ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! Primera clase Ágale, ágalale Pavel perro Pavel perro Gesellschaft Pavel perro Pavel ocar A a a a aah Ay, es el caer Pavel perro Pavel el lado Pavel ocar Pavel ocar Pavel a Pavel Y en mis días y minoche ¿Y cómo es? Ay, mi Daisy ¡El aplauso familia! Bueno, ese detalle viene para Daisy para que recuerde este video tan especial Entonces María Chicoña en primera clase Familia, muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con todos ustedes Les decimos las bendiciones y bueno, llegó el momento de la ñapita Una canción que quieras escuchar, otra Tenemos Mátalas, es la mujer, el aventurero Si nos dejan Sí, se fue, se fue El que se fue, se fue O si se fue, se fue Si se fue, se fue Tenemos por ahí No te contaron mal Tenemos también un Popurrici Son canciones de música popular ¿Listo? Voy a contestarte ahora mismo a todas tus preguntas Para dejarte bien claro que fue lo que pasó A la noche que me dejaste pasaron cosas Mil más cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí nomás Pero hasta ahí nomás Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me gané el deseo de que fuera mía Hubo coquetero ¿Y pues yo qué hacía? ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si sube con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu daño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con muchas Si andamos borrachos Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Hay una no es ninguna, mi reina Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la juana La mujer buena Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón A mí me gusta A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A ella, ¿qué más? A mí me gusta la barranca A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Sí que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a bailar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos Para los dos terminar No lo puedo creer Es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza Ves Ahora sí le puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún me muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar Herido pero me puedo salvar Te pienso pero no No, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y por loco tan arme Y no llorar Cosaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de engordar ¡Ay, ya! ¡Aplausos, bonito, familia! Miren, señoras y bendiciones Para todos ustedes Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar